Tanto la contadora Cristina Díaz como el profesor Jaime Fernández Arancho siempre demostraron una disponibilidad para apoyar a los trabajadores y pues yo creo que el sindicato nunca ha pedido cosas de más, simplemente lo necesario y lo justo. En este caso, al ir a la Subdirección de Recursos Humanos, ahí con la contadora Adeliana Vargas, esta señora por ahí, señorita, no apoyó en cuanto a algunas negociaciones que habíamos ya tenido y sobre todo ya se habían tenido anteriormente en la cual varias de nuestros trabajadores se dieron de baja cuando ya estaban laborando, y esto en razón de que se quiere aprovechar de las plazas de nueva creación que estamos solicitando para, según ella, meterlos ahí. Están bloqueadas algunas recategorizaciones, algunas plazas de nueva creación que estamos solicitando y pues en el Panteón se necesitan varias plazas. En el Panteón de Oriente, también en las clínicas, estamos solicitando 20 plazas nuevas de las cuales unas queremos que vayan para el Panteón, que es donde no se están cubriendo las necesidades. Estamos solicitando algunas intendentes que están en varias clínicas también de la Dirección de Salud Pública que ya estaban laborando, estaban como eventuales y las dieron de baja. Estamos solicitando una persona también acá en el zoológico que ya estaba laborando y la dieron de baja también, y aparte estamos esas 20 plazas.